Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos en el Drag Day que está viviéndose en el autódromo Hermanos Rodríguez Les vamos a presentar un poquito de los pilotos que van a correr en este momento Que la Máxima Velocidad nos acompañe ¿Cuál es tu nombre? Marco Rodríguez ¿Cuál es tu nombre? Hugo Faut Que la Máxima Velocidad nos acompañe ¿Cuál es tu nombre? ¡Cuál es tu nombre! ¡Cuál es tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Cuál es tu nombre! ¡Cel C.O.S.T.O.S.T.O.S.O.S.O.S. ¡Aia! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Bueno aquí está, aquí habrá algo de arma, habrá algo de atención en mi compañero